El rico y la trayectoria se unen cada domingo con Yadna y sus invitados. Adelante. Bueno y me siento particularmente feliz porque siempre apuesto a mi música, siempre proclamo que viva el merengue y en esta oportunidad vamos a recibir a un hermano puertorriqueño que ha apostado justamente a nuestro merengue. Ya 17 años como solista y debo decir que gran parte de sus temas forman parte de la cotidianidad y de las historias tanto de dominicanos como de los latinoamericanos. Aquí está él, ya lo escuchamos cantar y ahora vamos a conversar con Joseph Fonseca. Dios mío, estábamos sacando unos números y esto no tiene perdón de Dios, siéntate Joseph. Gracias. Pero es verdad, no puede ser que sea la primera vez. Es la primera vez que estoy aquí. De lo que yo me he perdido y de lo que el público se ha perdido. Y yo también. Ay Dios mío. Yo también llego 17 años promocionando aquí en República Dominicana y siempre pues soñé con tal y tu programa. Y además lo que yo he bailado, tus cosas, tus merengues, eso no tiene nombre. Gracias, gracias. Y pegadísimo. Gracias, no me puedo quejar. Soy un artista bendecido porque mi primer reto cuando comencé la carrera de solista es ser firmado por Karen Record en el 2000, hace unos añitos atrás. Sí, era un niño. Era un niño. Y mi reto era que la República Dominicana me reconociera como merenguero. Qué bonito, ¿eh? Porque has apostado en nuestra música, nuestra identidad y mira qué tal, qué bien te ha ido. Y eso era un reto que tenía, como dice uno, entre ceja y ceja. Ajá. Y poco a poco entramos con el tema de darme una oportunidad y después explotó, que levante la mano. Y eso hizo que los siguientes temas muy conocidos aquí en la República Dominicana de este servidor pues se colocaran hasta el día de hoy, tengan presencia en todas las fiestas. Que marcó el punto de partida, leí en mis notas, ese barrigón no es mío de Wilfrido Arca. Tenías apenas cinco añitos, eso es verdad. Y ya tú estabas cantando merengue a los cinco añitos. Mira, ¿qué sucede? A mí desde muy pequeño siempre me gustaba la música, como menudo. Pero en determinado momento, cuando el barrigón no es mío, se pegó. Ese fue el primer, uno de los primeros discos. Y que yo te iba a ir una cosita así. Eso fue de los primeros discos que yo le pedí a mi mamá. ¿Y qué tal cuando fuiste en la carrera que decían, oye, me borico a nene, y entonces te vas por el merengue. ¿No te criticaron por eso? No, a veces, nunca se me criticó porque hay que reconocer que en Puerto Rico hubo un momento muy glorioso para el merengue, desde los tiempos de Wilfrido, Johnny. Sí, los ochenta. Desde los setenta, el principio, y luego lo que es los ochenta, y especialmente los noventa, fueron del merengue. Interpreto salsa y me fascina. Pero pues, me tiré por el merengue. ¿Y la bachata también? También, la bachata me gusta también. Sí, sí, tuve la oportunidad. O sea, que tú eres como un puertorriqueño aplatanado. Bueno, tengo sangre de mangú. Mira, cariño, profeta, te sientes que has sido profeta en tu tierra, sí. Sí, sí, totalmente. Yo nunca pude desarrollar al máximo, en el principio de mi carrera, la carrera internacional, debido a que tenía tanto trabajo en Puerto Rico que no podía salir. Me llamaba, mira, para este, un show en X o Y país, y yo tengo show en Puerto Rico. Así que, no, soy bendecido. Y soy bendecido que la República Dominicana también me acepte como merenguero. ¿Qué tal después de tantos años? Y durante esos años, porque tú puedes llegar por un golpe de... Yo no creo en la suerte, pero puedes llegar por un buen golpe, una gran oportunidad, pero luego mantenerte, ahí es donde te ocurre fuerte y difícil. ¿Qué tal adaptarte a los gustos de nuevas generaciones, sobre todo con el boom que ha tenido la música urbana? Urbana. También vi en mis notas que lo tuyo con la música urbana y así te expresas ha sido un enfrentamiento de tú a tú. Sí. Cuéntame eso. ¿Cómo hacer, preservar en tu carrera el merengue? Mira, yo me crío escuchando merengue, soy merenguero. Las generaciones más nuevas, ¿verdad?, los más jóvenes, crecen con sus propios gustos musicales, porque son cosas que se van desarrollando. Cuando yo salgo de Solista, en el 2001, es que explota reggaetón en Puerto Rico. Y tuve que prácticamente para sobrevivir, yo seguía haciendo merengue, pero tenía, entre comillas, en contra a un género creciendo y desarrollándose. Pero no te dio con hacer fusión, porque aquí al súper, ¿tú me entiendes?, y si este es el género que llegó, venga, que fue un boom, ¿no te dio por eso? Me mantuve haciendo merengue, porque yo es que no podía ser número 10 o número 20 donde podía ser número 1. Eso me encanta. Y realmente, pues me mantuve haciendo merengue, porque es que cada quien tiene su esquina, cada quien tiene el arte para hacer la música que desarrolla. Y mira, los Grammys ahora, Joseph, de nuevo, venga, fanfarria, maestro, de nuevo, está el merengue como una cápita, como una categoría. Es que era ilógico no tenerlo como categoría. Pues era obligatoriamente que tenía que reconocerse el merengue en una categoría de los Grammys. Era inexplicable, ¿por qué? Y nosotros los artistas, yo lo sufría muchísimo. Nosotros tuvimos una reunión con Avaroa de los Grammys latinos, y entonces el planteamiento era que no había suficientes producciones. Pero la industria cambió totalmente. Te explico. Ya tú no vives de los discos que vendes. No. Tú vives de las presentaciones, ¿no es cierto? Siempre nuestra generación musical ha vivido de las presentaciones. Mi generación, yo hablo del CD físico, hacia atrás. Ya por fin las disqueras tienen la oportunidad de cómo poder recuperar el dinero invertido y poder desarrollar talentos nuevos. Y hace falta que todos los sellos disqueros se fijen en el merengue y puedan desarrollar unos talentos nuevos adicionales, seguir trabajando con los que existimos. Porque esa es la única forma de que tengamos presencia a nivel digital y tener presencia, entonces para competir en los Grammys y competir en XYZ premios y poder entonces presentar y mantener y que prevalezca el merengue. Te acabas de presentar y cambiamos así, pasamos la página, damos un salto grandísimo. Te acabas de presentar en Canarias, ¿verdad? Sí, estuve. En ese gran festival de Canarias. En los carnavales. En los carnavales. Y esto sucedió justo una semana después del lamentable incidente de Manny Manuel. ¿Hasta dónde te dio aprehensión salir en aquella monstruosidad de escenario de público siendo compatriota de Manny Manuel? ¿Y qué tal el resultado? Yo sé que fue buenísimo. Pues sí, me fue muy bien. Los canarios les encanta el merengue. Es increíble, es increíble cómo estar en este hemisferio. Ellos se lo vacilan, lo conocen. Manuel es un artista al que yo admiro y he admirado siempre. Yo entré a Los Sabrosos del Merengue en 1996 por poder ejecutar las canciones de Manuel. Y yo, Manuel es mi amigo. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué le ha pasado a ese muchacho? Él está muy bien. ¿Tan exitoso que ha sido? Él va muy bien. Tiene un concierto pronto en Puerto Rico. Recibimiento a Manuel. Y está muy enfocado en su carrera. Tú sabes que siempre nos acusan de que este medio es fatuo, que es real y efectivamente la solidaridad es supuesta. ¿Qué tal en el caso de los merengueros? Con relación a que Manny en este momento tiene ese problema que le puede pasar a cualquiera. Lamentablemente. ¿Existe verdaderamente una solidaridad? ¿Un apoyo? Dentro de lo que se puede alcanzar, las redes sociales son muy poderosas. Y se me consta que todo el que ha podido contactar a Manuel, inclusive yo lo he podido contactar, pues lo que hablamos se lo hablamos de corazón, por lo menos de mi parte. De lo demás no sé. Pero digo yo, José Miguel Fonseca, alias José Fonseca, que lo mío es sincero y el cariño y el respeto como artista, pues, va de la mano. Tócate un punto muy importante hoy día, sin las redes, no vamos para ninguna parte. ¿Cómo ha sido en tu caso, Joseph, lo de las redes? ¿Un elemento a favor o los haters han dicho, aquí estoy y en un momento determinado te han hecho apartar? Eso tú me lo vas a responder, cariño. Te digo yo mismo. Cuando regresemos, levanten la mano. Aquí está Fonseca. Así es, ya usted sabe. Mantenga la mano arriba y no toque el control.